Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para Ex Pareja Octubre 2019. El Tarot Aries te va a contestar, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes? Para eso vamos a utilizar mis tres decks. Para la energía predominante de cada pregunta, el Tarot Egipcio. Completamos con Rider White y luego vamos a sacar un Arcano Menor de Baraja Oshosen. Como siempre digo, Aries conecta con el mensaje que se adecua a tu vida, con lo que es para vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otra persona. Otro Ariano u otra Ariana más. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Genial. Muy positiva las cartas que fueron saliendo. Vamos a desplegar con Rider White. Aries, te recomiendo que también mires el video de la quincena anterior, que veas los videos que se relacionan con tu luna y ascendente. Sí, para que tengas mucha más nada. ¿Sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Wow. ¿Qué hará al respecto? Wow, Aries. Oh, buenísimo. ¿Qué buena lectura que está saliendo? Vamos a sacar ahora el Arcano Menor Oshosen. Bien. Arcano Mayor la transformación salió. ¡Qué bueno! Qué buena lectura, qué hermosa lectura. Antes de comenzar con esta interpretación, Aries, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, Aries, están súper divertidos. Hoy hacemos un streaming a las 20 horas, Buenos Aires, te espero ahí, ¿sí? Para eso tenés que activar la campanita. Compartí, amigos y amigas, para que tengan su lectura de Tarot también. Para lecturas privadas, mandame un mail a supernova.tarot.gmail.com Y no te olvides de darme un apoyo con ese like, ¿sí? Vamos, Aries, que tenés una lectura súper, súper power. Vamos a empezar con la interpretación. En cuanto a los sentimientos, ¿sí? El área de los sentimientos. Contestando la pregunta de qué siente. Me sale el Eremita, que es el ermitaño de los cercanos mayores, acompañando con el cinco doros y el mundo invertido, ¿sí? ¿Qué siente? Se siente solo, se siente sola. Esta persona es consciente que los conocimientos adquiridos son a través de la experiencia vivida, ¿sí? Y claramente, todo esto que pasó hizo querer aún más tener un amor duradero, ¿sí? Se dio cuenta que fue poco expresivo, quizás, emocionalmente. Y este momento que tuvo que pasar de soledad, esta etapa que está pasando de soledad, esta etapa que puso distancia a su corazón, realmente está sentido, ¿sí? Lo siente con mucha fuerza. Al acompañarme el cinco de oros, me habla de que está pasando por mucha ansiedad, mucha desilusión, mucho estrés. La lejanía con vos, Aries. Claramente, este ex siente que, bueno, se encerró, se distanció y ya no más su corazón realmente está triste. Te recuerda, te extraña, recuerda los momentos en que realmente unieron sus corazones y hubo compatibilidad, hubo sinastría, hubo realmente una situación donde fue infeliz. Y la limita habla de eso, de que el anhelo del corazón está, sabe que va a ser algo lento, pero lo tiene, tiene ese anhelo, ¿sí? Le quiere tomar las cosas con prudencia, pero su corazón realmente, si en algún momento mandó la mente, ahora el corazón está empezando a resurgir. Me lo dicen también las cartas de la mente, ¿sí? Sus ideas, qué piensa. Me sale la carta de la esperanza, que es la estrella de los cercanos mayores. Recuerdan que todas las cartas que tienen, Ago habla de que hay sentimientos y emociones, ¿sí? Y en su pensamiento está la idea de que su fe la recobró. Si la perdió, si la perdió en algún momento, este mes la recobró, Aries. Este mes realmente tiene ganas, tiene ganas. Su mente está preparada para un acercamiento, ¿sí? Está preparada. Tiene muchas ilusiones, proyectos nuevos. ¿Esa esperanza volvió? Bueno, me encantaría tener, no sé, una conversación fluida con vos, donde puedan tener una charla de corazón a corazón. Me acompañan en los pensamientos otra carta de aire, de mente, que es el caballo de espadas. Y el caballo de espadas habla que esta persona en su cabeza tiene ganas de ir para adelante, ¿sí? Y está listo para enfrentar la situación. Bien. Está juntando valor. Ya no puede callar al corazón. Y al salirme del tres de oros, estamos hablando de que quieren estabilidad, extrañan el trabajo en equipo que tenían, extrañan la unión, las cosas que hacían juntos, y quieren volver a eso. Estamos viendo dos personas que están juntas, unidas, porque materializan una relación. Así que en su corazón hay tristeza porque se siente solo, sola y te extraña. En su mente estamos viendo esta persona que idea ya el momento de la acción, de ir hacia adelante, de conseguir lo que quieres, ¿sí? De enfrentar la situación y las acciones a futuro que harán este mes, me sale. La retribución, que es la rueda de la fortuna. Ahí está cartita. Voy a tener que buscar algo para apoyarlas porque la apoyo en la ola de cristal y se me mueve. La rueda de la fortuna, no... O sea, a cualquier pregunta que hagas es un sí, un éxito rotundo, algo que se da. Así que ya estamos hablando de que este ex tiene que estar dando señales, pero en lo inmediato, ¿sí? Porque todo es cíclico. O sea, hoy estamos arriba, mañana abajo. Nada es permanente quieto y estable, todo se mueve. Acá va a haber cambios favorables. Acá va a haber un golpe de suerte para los dos. Con un cambio incluido. El dos de copas. ¿Qué mejor carta no te pudo haber salido, Aries? Porque acompañando la rueda de la fortuna, el dos de copas nos habla de esa decisión del corazón. De que viene una persona con corazón sincero, con mucha alegría. Que va a haber una relación entre ustedes. Donde va a haber pasión, amor. Así que acá vemos a alguien que le entrega la copa de los sentimientos a la otra persona de manera recíproca. Donde hay emociones. Y bueno, para completar la lectura, que mejor no puede estar, me sale el seis de oros. Que el seis de oros habla sobre... Que tiene muchas ganas de dar con generosidad. Que está totalmente decidido a que su vida se una a la tuya. Y que formen una pareja, una familia. Que la restituyan. Que le pongan empeño. Aries, estoy súper emocionada con tu lectura. Vemos una acción del corazón. Y para la llapa de la torta, me sale la transformación. Mejor carta imposible. Esta persona tuvo un cambio radical. Es el arcano mayor de la muerte. Y la muerte nos habla sobre circunstancias que generan cambio en nuestra vida. Lo que vivió generó un cambio en su vida. Un cambio de actitud. Un cambio de ver las cosas de otra manera diferente. Una transformación completa de raíz. Así que, eso que no te gusta de él o de ella. O que esta persona no le gusta de sí mismo. No más. No más. Transformación radical. Así que, Aries. Estamos viendo acá a un ser que realmente entendió lo que pasó. Está arrepentido. Tiene muchas ganas de transmitirte y demostrarte sentimientos sinceros, transparentes. Donde van a poder congeniar, van a poder reorganizar, van a poder construir de cero algo más sólido. Habla mucho también de la paciencia. De no tomar decisiones abruptas. De que las cosas fluyan. Porque acá hay amor. Acá hay sinceridad. Entonces, se puede construir algo mucho más interesante. Claramente. Acá hay cosas que, bueno, lo que pasó es como que... El momento que estuvieron ustedes separados el uno con el otro, independientemente de que haya sido mucho o poco tiempo. Fue un tiempo de reorganización. De evolución personal. Para prepararse para este momento. Que claramente lo van a afrontar con mucha felicidad. Con mucho amor. Con mucha entrega. Con un golpe de suerte. Así que, Aries. A full. A no meter la pata. Bueno, si sos el ex. No metas la pata. Evolucionar como personas. Disfrutar del amor que hay. ¿Sí? Que hay. Claramente con las cartas que salieron. Ya es momento de destapar la olla. ¿Sí? Basta de quedarse con los brazos cruzados. A esperar que se prenda una chispa de luz por ahí. No. Accionar. Accionar porque acá se ve entrega. Se ve reconciliación. Se ve reconciliación. Se ve charla de corazón a corazón. Se ve entrega total y sin reprimirse. ¿No? Que eso es lo más importante. Disfrutando de lo que uno quiere disfrutar de manera sana. Aries, esta lectura me voló la cabeza. Me encantó. Feliz estoy por vos. Contame si ya volvió tu ex. Dejame en los comentarios abajo del video. Por favor. Mientras que sea con respeto. Contame toda tu situación. ¿Qué estás pasando? ¿De qué signo sos tu ex? Cuéntame que a mí me encanta leer lo que me dejan. Leo todos los contarios. Conecto con ustedes. Contame si conectaste conmigo con esta lectura. Aries, ¿sí? No te olvides de darme ese apoyo con tu like. Bien. ¿Compartiste lectura algún ariano o ariana que conozcas? Si no te suscribiste a la familia Supernova. Hacelo. Activa la campanita que hoy hago un vivo a las 20 horas. No te lo pierdas, Aries. Te mando un beso enorme. Estoy re contenta con tu lectura. Ojalá todas fueran así super power, super positivas. Pero bueno, te tocó a vos, Aries. Disfrutalo. Vamos todavía. Te mando un beso grande. Y que tengas una linda semana, Aries. Sigo en un ratito con los próximos videos de Ex pareja. Octubre 2019. Hasta luego.